Hola. Hola. Hola, papá. Estuve llamando. Ya. Siento haber llegado tarde. Vámonos. A ver, coge la mochila. Listo. Vamos. 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 Decid adiós a Lili. Y a Lili. Adiós. 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 ¿Y qué quieres cambiar entonces? Una hamburguesa con patatas fritas y un batido de chocolate. Muy bien. ¿Y la señora? Huevos fritos con salchichas y una tortilla de patatas con natillas y canela. Una hamburguesa con oiva. Cuántas patatas fritas se ha caído en el plató. Patatas fritas por aquí, patatas fritas por allá. Y un batido de chocolate grande. ¿Y la señorita que quería? Huevos fritos. Un huevo frito. Salchichas. Salchichas. Una tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Con natilla y canela. Con natilla y canela. Venga, a comer todo el mundo. ¿Qué os han dado de comer hoy? Arroz con pollo. ¿Otra vez? ¿Papá, sabías que? Es el traje de un astronauta. Y haces una mujer explotar. Lo que voy a hacer es hablar con Lili para que os preparen otra cosa. Lili no cocina. Ah, se lo diré yo. Es por la gravedad. Deja de dar patadas a la mesa, Mateo. No te metas tanta comida, Mateo. ¿Eh? Te lo he dicho mil veces. Que te lo he dicho ya mil veces, Nanu. No seas cerdo, Mateo. No hagas eso. A ver, métetelo en la boca. Métete la comida en la boca, Mateo. Venga. Venga, Nem. ¿Quieres más leche? Deja de dar. Levanta a ti, vete a tu cuarto, Mateo. Te he dicho que te fueras a tu cuarto, no que lavaras el plato. Te he dicho que te fueras a tu cuarto, no que lavaras el plato. Te he dicho que te